En Abraham la incredulidad fue momentánea, la fe fue constante. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. Vamos a analizar Romanos capítulo 4, versículo 21, donde el apóstol Pablo, hablando de Abraham, dice Estimados amigos, Pablo declara que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es, que le daría un hijo por medio de Sara. Ahora la pregunta es, ¿fue realmente así? ¿En realidad Abraham estaba plenamente convencido? Tenemos que ir al libro de Génesis. En Génesis capítulo 17, versículos 17 y 18, se muestran algunas pistas. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis que al recibir la promesa de que Sara sería madre, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Sí, estimado oyente, en un momento dado Abraham pensó que bastaría con dar por cumplida la promesa en la persona de Ismael, el hijo que había tenido con Agar sierva de Sara. Por eso es que más adelante dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, yo creo que sí lo vas a cumplir, pero lo vas a hacer a través de Ismael, no a través de la matriz de Sara. Pues la matriz de Sara ya no sirve. Su ofrecimiento parecía menos descabellado, más racional y podría encajar bien con lo que Dios había dicho. Pero realmente había entendido bien, habría oído bien a Abraham. Le había dicho Dios realmente que tendría un hijo con Sara o lo había dicho que lo tendría con Ismael. Dios despejó sus dudas y en el versículo 19 de Génesis capítulo 17 dice, Como notamos ayer, estimado oyente, la fe de Abraham fue dinámica y progresiva. Al principio reaccionó como en su lugar lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Reírnos, sorprendernos. Pues no era para menos. Desde la perspectiva humana, la idea de que él y Sara tendrían un hijo a los 100 años sería algo así como para reírse. Yo todavía no he llegado a los 100 años y mi esposa todavía no llegamos a los 90. Pero si tuviéramos un hijo a esa edad, yo sinceramente también me reiría. Pero a veces suceden cosas que dan risa. Abraham era como nosotros. Aparentemente la fe no se dio en el asunto de que recibió la noticia y de inmediato creyó. O sea, fue algo sorpresivo para él. Él mismo pasó por problemas y conflictos muy similares a los nuestros. Trató de racionalizar lo que le dijo Dios. Trató de buscar una explicación. Porque se le hacía muy gracioso que a los 100 años él pudiera tener un hijo. Pero poco a poco su fe se fue fortaleciendo. Tuvo más fe y más confianza. De ahí que después se inculcidó a todos los varones de su casa como una señal de pacto antes que Isaac fuera concebido. Y pasaron años desde la promesa dada en Génesis 15 hasta su pleno cumplimiento en Génesis 21. Durante esos largos años Abraham debe haber luchado contra la duda, como tú y como yo. Pero la escritura destaca que él se fortaleció en fe. Cuando Pablo afirma que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sin duda tuvo en mente la fe madura de Abraham. No su primera reacción tras oír la promesa. Como cierto autor dice, en Abraham la incredulidad fue momentánea. Pero la fe fue constante. La gran pregunta es, estimado oyente, ¿cómo es tu fe? ¿Es constante o es variable? De ello depende el tipo de cristianismo que llevarás en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!